Extraordinario para nosotros es un honor poderlo recibir en este año de 2016, pues durante el pasado mes de mayo cumplimos 90 años, desde que mi bisabuelo fundara el despacho que un servidor tiene el honor de representar. Fue fundado el 10 de mayo de 1926, en esta ocasión me corresponde a mí administrar la tercera generación del despacho y nos sentimos sumamente muy orgullosos en recibirlo, muy agradecidos con nuestros clientes, ya que gracias a ellos es que estamos aquí presentes con ustedes. Pensamos aperturar tres oficinas más dentro de la República Mexicana, una de ellas ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, otra en Guadalajara, Jalisco, y una más en la ciudad de Tijuana. Tres puntos importantísimos dentro del territorio mexicano para poder llevar a cabo negocios dentro de la República Mexicana. Desde luego este premio va dirigido y dedicado a mis cuatro hijos, quienes han sido una fuente inaudible de energía y de inspiración. A ellos les dedico mis esfuerzos todos los días. Gracias por ver el video.